Nah, la gente decía que no, que Robert no podía hacer un 191. Robert es un falso rey, que ya no era el de antes, decía la gente. ¡Eh, una mierda! ¡Vaya puta risa de mierda! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy os traigo el super foodtrap, así, así, definitivo. Hoy en verdad tenía que subir un vídeo que no es este. O sea, era un vídeo de una plantilla arcoiris con la cual hacía un challenge muy guapo, muy potente. O sea, el vídeo ya está hecho. Lo que pasa es que el foodtrap este se le ha adelantado y ha dicho ¡Quita de en medio, bitch, que yo tengo que salir en el canal! Lo vamos a comentar por encima porque es que es increíble el foodtrap. Que me saco ese... Es de mi estilo. Aparte del increíble foodtrap que vamos a ver hoy, voy a incluirle a esta mierda porque si no se queda un poco cojo este vídeo. Le vamos a incluir un sorteazo que hace mucho que me pedís uno, así que he dicho este es el mejor momento. Es el momento para hacer uno, así que en la descripción de este vídeo tenéis un tuit en el que solo le tenéis que dar RT y seguirme en Twitter y ya está. Entraréis en un sorteo, escuchad ahí bien, de 300.000 monedas. 100.000 para cada uno, es decir, habrán tres ganadores. El sorteo será válido para todas las plataformas. Ya juegues en Play, en Xbox o en la Nintendo 64. Vamos a darle al Play porque este foodtrap lo saqué ayer por la noche y hay que sacarlo a relucir porque es potentísimo. Todo empezó con una 4-3-3. Cogí la 4-3-3 y de repente de capitán me salió Ramos Toti. Entre esos, la mejor opción, Ramos Toti. Y luego vino pues un poquito caca. Pero bueno, mangala para la química, viene bien. Nos fuimos al lateral izquierdo y resultó que salió ahí el esqueleto Halloween. Qué mal se me da relatar, ¿no? A la mierda, lateral derecho Mariano. Ya teníamos una defensa completa de la Santander. Esto iba bien hasta que llegó este momento. Paremos aquí. Paremos aquí porque es importante. Pogba e Iniesta normal. O sea, ¿qué cojones cojo aquí? Si cojo a Iniesta normal, dejo de coger al Toti. Y si cojo a Pogba, es mucha media, pero no me da química. E Iniesta sí. ¿Tú qué cogerías? Pues no lo sé lo que cogerías tú, pero yo me decidí por Pogba. Porque iba con la esperanza de que luego me saliera Iniesta a Toti. Así que pillé a Pogba. Y mirad lo que me sale aquí. Una mierda. Pero esto sí que no es una mierda. Esto es muy, muy clave. Ese Cesc Fabregas If. Es muy clave. Os lo digo yo. Pero para claves, este extremo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Ronaldo Toti. Métemelo. Póngelo. Y vamos a por el extremo derecho. No, vamos a por el delantero centro. Perdón, me he equivocado. Se me hay cruzado los cables. Mira, este Mertens. Qué bonito. Pero ahora sí. Vamos a por el extremo derecho. Que aquí es muy, very important esta decisión. Decisión. Gareth Bale, If y Messi de 94. Estamos con la duda de antes. ¿Cogemos a Messi de 94 pudiendo guardarnos a Messi para que luego nos salga el Toti? ¿O cojo a Bale, If? Que no está nada mal. No tiene tanta media como Messi, pero coño, es un jugador de 91 de media. Ya sabéis que a mí me gusta arriesgarme. Y yo siempre voy a por lo menos si puede luego salirme algo más. ¿Me entendéis, no? No sé si me he explicado muy bien. Así que cogí a Gareth Bale por eso. Porque digo, es que Messi Toti me tiene que salir. De portero me salió a Senjo. Perfecto. Vamos a parar aquí. Paremos. Porque vemos que tenemos una plantilla de 88 de valoración que no es mucho. Y la química pues tampoco es mucho, ¿no? 71, eso que es Robert. Pero hay dos Toti's, un Bailiff, un Felipe Luisa y Esqueleto. Bueno, la cosa iba bien. Aunque le faltaba el empujón. El empujón viene en los suplentes. Vais a flipar. Vais a flipar a la jugada maestra de Robert PG. Le damos al play a esta mierda. Y mirad lo que me sale aquí. Tú dices, eh, Robert. David Luiz If, eh, tampoco es pa' tanto. Sí que lo es. Porque con ese sesc... ¿Qué pasa hoy, tío? No sé hablar. Con ese sesc me viene perfectísimo David Luiz. Y esto que viene ahora, pues, es más perfectísimo. Mirad. Piqué Toti. Piqué fucking Toti. Tercer Toti que nos salía. Y no nos conformábamos con ese Piqué Toti, sino que ahora sacábamos a otro Toti. Y ni esta Toti, Robert, hijo mío. Pero ya llevas cuatro fucking Toti. Guárdate esa vaina, Robert. Vamos a seguir con el foodtrap. Cuatro Toti. La cosa se ponía emocionante, pero no quedaba ahí la cosa. Robert PG no se conforma con cuatro Toti. De repente me salió Magic Isco. En esta tirada, pues, bueno, Isco viene bien. Nunca se sabe si necesitas un Isco en tu vida. Así que lo puse ahí. Y mirad toda la quimicasa que me dio. 94 de química. La química estaba ya hecha. Estaba ya hecha a falta del entrenador. Pero estaba a falta de lo más gordo del vídeo. Porque no solo hay cuatro Totis. No, aún falta lo mejor. Vamos a darle al pausa porque aquí hay una decisión complicada. Otra vez el fucking Messi de 94. Yo quería el Toti como fuera. Yo sabía que este era un super foodtrap. ¿Y iba a coger a este Messi o me esperaba a que me saliera el más potente? ¿Vosotros qué creéis? ¿Rober se arriesga o Robert va a lo seguro? Vaya pregunta. Robert PG siempre se arriesga. Cogí a Higuaín y después de coger a Higuaín me sale una carta que, digamos, para llegar yo al 191, pues me venía muy bien. Neymar de 94. De extremo izquierdo ya tenía a Ronaldo. Así que este Neymar sería más que nada, pues, pabulto. Pabulto para la media. Pero esto sí que es un buen bulto. Pelé. ¡El fucking Pelé, chavales! Tenemos al fucking Pelé en la plantilla. Más cuatro Toti. Sí, sí. No, no, aún queda algo más. Dumbia. Eh, chetado de Dumbia. No pasa nada, Fal. Que de 82 para la media. Pero ojo, ojo que viene aquí. Mirad que viene aquí. Bueno, ese de 84, pero atención. Ahora sí. Ahora viene lo que todo el mundo estaba esperando. ¿A Messi? A los platas. A los platas. Al final no nos salió ese Messi que yo deseaba y al final me quedé sin coger a Messi. Pero ahora seguro que saldrá el típico tonto. Eh, Robert, tenías que haber cogido a Messi y tendrías más valoración. ¿Y tú qué sabes si hubiera cogido a Messi y luego no me sale Pelé? ¿Tú cómo lo sabes? Porque Pelé es la clave. A lo mejor cojo a Messi y luego no me sale Pelé. Ah, puto listo, que es muy listo. La plantilla se quedó así. Y vamos a montar la hora para llegar al 191. A lo mejor os he troleado. Aún no lo habéis visto. Así que vamos a ello. Tenemos aquí a Pelé, que como os he dicho antes, es la fucking clave de todo. Que he tocado. Vale. Pelé, ¿eres la clave o no eres la clave? Es la clave. 190. Pero aún no he llegado a la 191 de valoración. Eh, Robert, ¿qué ha pasado aquí? No me estafes, eh. Pues tranquilo, amigo mío, que meto solo aquí a Neymar. Y, hostia. Hostia, que no he llegado a la 191. Me cago en mi prima que os he troleado. Espérate, espérate. Esto no puede ser. A ver, este de 82 por el de 79. Y ya está. 191. Pero puede ser que lleguemos a 192. Eso tú no lo sabes, eh. Porque aquí aún quedan buenos jugadores para meter a la izquierda. Mira esto, mira esto. Aquí no hay 192. Pero si meto el de 87 por el de 82, ¿qué va a pasar? ¿Habrá 192? No lo hay. Si lo hubiera, lo pondría en el título. ¿Te crees que soy tan tonto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!